Hay algo que me preguntan muchísimo por Instagram y es Waco, ¿cómo te sentís? Bueno, en realidad eso no me lo preguntan, pero sí me cuentan sus historias. Y la mayoría de las personas piensa que sus historias son únicas. Y no, lamento informar que son muy parecidas a muchas otras historias de muchas otras personas. Una de todas esas historias que se repiten una y otra vez es Waco. Subo contenido muy variado en mi canal y eso me impide crecer. Pero a mí me gusta subir de todo. ¿Qué puedo hacer? Así que quiero compartirte esta respuesta que le di a una persona que me lo preguntó en vivo en el directo del otro día, bueno, la otra noche, explicando cómo Jaime Altozano sube lo que se le da la gana y de todas maneras consigue sus cientos de miles de visitas. ¿Querés conocerlo? Bueno, ahí te até junto el clip. No sé si me vas a poder ayudar porque es algo como que medio quizás personal. Si tenías alguna idea, o sea, yo siempre me hice como muchos canales que fueron quedando y ahora me puse, digamos, más en serio. Y el problema es como que me gustan muchas cosas de temas muy distintos y no sé cómo enfocar más o menos el canal o qué dirección ponerle, ¿viste? Porque hay como muchos temas que quizás me gustaría tratar. ¿Qué temas son, por ejemplo? Y a ver, tenía en todas acá un par. Desde desarrollo personal, ponerle algunos juegos. Hay algunos temas quizás de, no sé si tanto de marketing, pero algo por el estilo. Cosas, por ejemplo, ahora el último video que subí era reformando mi cuarto, que son cosas tipo manuales que también nada que ver con lo otro. Algo de humor, quizás. Es como que tengo, ¿viste? Todo un quilombo en la cabeza. Y todo esto bajo el nombre de El Tomo. No, por ahora el canal se llama Tomás Cavales, que es mi apellido. No, o sea, más que nada igual la pregunta va sobre que hicieras desarrollar como tu marca personal. Creo que es lo que más se acerca, claro. Ok, ok. Y vos pensás que no hay manera de conectar todos estos puntos con un tema central o una filosofía o un mensaje central. Y me cuesta un poco imaginarlo. Trato quizás de pensar algo por el estilo, pero no lo encuentro. Siempre lo tomo como ejemplo, pero ¿lo conoces a Jaime Altozano? Sí. Porque él en su canal habla de música, habla de YouTube, habla de coches, aplicaciones, habla de inteligencia artificial. La pregunta sería de qué no habla Jaime Altozano. Y en todos los videos tiene un paquete de visitas importante. ¿Te preguntaste alguna vez por qué puede hablar de lo que quiera y las visitas van a estar ahí igual? No, la verdad que no tenés razón. Nunca me he puesto a analizar ese canal. Hace un mes dimos una clase que seguramente la volvamos a repetir dentro de unas semanas, así que estate atento, que lo voy a estar avisando recientemente. Dimos una clase donde analizamos un poco su caso, también el de John Track y el de Luisito Comunica. Dimos tuve una clase desarrollando el tema, pero a lo que voy es que Jaime Altozano habla sobre inteligencia artificial, habla sobre YouTube, habla sobre copyright, pero cada uno de sus videos vas a ver que tiene un hilo conductor que es la música. O entender la música desde su perspectiva como productor musical, como músico, y él lo transmite de una manera en la que cualquier persona, incluso yo, que de música, o sea, menos uno, lo entiendo y lo adoro y me miro un video tras otro. Sí, es verdad, porque yo estoy igual que vos y también me miro los videos y no entiendo nada. Claro, entonces el hilo conductor de él es la música y por ahí tratar de explicar de por qué nos gusta lo que escuchamos o por qué no nos gusta o de entender la música a través de su conocimiento. Entonces él puede hablar de lo que sea, pero siempre teniendo ese hilo conductor. Pero inclusive hace mucho que lo vi, pero me acuerdo que subió videos, por ejemplo, de YouTube y cosas así. Él, por ejemplo, hizo un video de Minecraft cuando Minecraft volvió a ser tendencia después de varios años y lo usó a Minecraft para empezar a hablar un poco de Minecraft, de cómo funciona la música en los videojuegos. Lo mechó con el surgimiento de la música ambiental y por qué existe la música ambiental y en qué se fundamenta. Entonces tomó Minecraft simplemente como excusa para hablar de la música ambiental. Y nosotros no nos dimos cuenta porque nos vimos el video completo y dijimos ¡Wow! ¡Qué buen video! Ese es el método de él y él te puede hablar de las letras que dicen una cosa y después se contradicen y te lo vende a través de este tema del verano de la tusa. Él te habla de cómo logró imprimir sus plantillas que él vende, pero también va relacionado con la música. Entonces vos decís bueno, me habla de lo que sea, pero siempre tiene como un hilo conductor y él termina hablándote de lo que él quiere, pero te lo vende, te lo ofrece por otro lado que sí te atrapa. Yo creo que la clave está ahí porque incluso yo podría mañana hacer un gameplay por ejemplo, utilicé Minecraft para atraer la atención de un público que no me conoce y en ese gameplay hablo sobre un tema que a mí sí me interesa que puede ser la inteligencia artificial de YouTube puede ser hablar de Nick Gaturro de nuevo o lo que sea. Incluso el video de Nick sabía que podía llegar a tener tantas visitas y lo hice justamente por eso. Usé a Nick para dar mi mensaje, el mensaje que yo quiero transmitir con mi canal. Motivar a las personas a que se animen a buscar de vivir de lo que les gusta y que no se dejen llevar tampoco por pensamientos de épocas anteriores. Pero lo usé como trampolín básicamente. Es como Jaime lo hace siempre. Toma temas de la tendencia para usarlo de trampolín y hablar de lo que él quiere hablar. Claro, es buena idea como ejemplo para analizar. Tendría que buscar como ese hilo conductor quizá. Soy Waco, estás en Grey's Ube. Si querés ver más de estos videos déjamelo en un comentario. Y ya que estás ahí no te olvides de disfrutar del link especial que deje en los comentarios. Bye.